Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal Cupones con Denny. El día de hoy les quiero compartir que la tienda de Hobby Lobby se fue al 90% de descuento en las cosas de otoño. Espero que ustedes tengan esta tienda y vayan por sus cosas de otoño, ya que están muy, muy bonitas, la verdad. Este es el primer año que me tocó ir y encontrar las cosas que yo quería. El año pasado fui y pues ya todo estaba bien escogido. Quería compartirles ya que este está por $34.99 y está algo grande, ya que pues mira mi mano está un poquito grande. Lo pueden poner así parado o colgado, ya sea. Este es un cuadro, también está algo grande y este tenía el precio regular de... Pueden ver aquí $59.99 y lo estuve comprando por $6.00 y este de aquí por $3.50 creo este. Estos de aquí son como un... son como de tela. Mi niño los quiso y pues también se los traje. Estos están por $1.99. Estos dólares prácticamente. Encontré estos vasitos de aquí. Estos de aquí. Estos. Estos. Me costó $0.60 centavos. Esta tablita de aquí que da vuelta. También esa la agarré por $2.00. Estaba por el precio de $19.99. Estas de por acá también. A estas agarré varias. Ya que son un... Este... Vienen dos... Dos este... Servillet... Como son servilletas creo. $6.99 y estas están por $0.70 centavos cada uno. Esta de acá no la encontré. No la encontré donde estaba todo lo de 90% de descuento. Sino que fui como donde están todas las cobijitas y eso. Y no me imaginé que también fuera eso. Sino que miré la etiqueta. Y también dice full. Y ya este... Me la dieron en $6.00 también. Es... Es parte de... Dice ahí otoño. Y por $6.00. Tengo dos de cada una. Esta. Y esta. Me traje dos de cada una. Por acá les voy a mostrar. También encontré... Estos que son para la mesa. Para la parte de en medio. Esos cuestaban $14.99. Están por $1.50. Estos para la mesa también. De aquí. Son para la mesa. Están muy bonitos la verdad. Estos me costaron... $0.80 centavos. De esos agarré nueve. De estos también estuve comprando cuatro. Y... Me costaron $2.00 cada uno. De esos agarré dos. Este también lo encontré. Este costaba la cantidad de... También por $2.00. Este... Unos $1.50. ¿Qué más? Estos de aquí también. Estaba por la cantidad de $2.199. Estos de acá. $1.1999. Y este de por acá. También. Este costaba la cantidad de $3.99. $3.99. Y pues prácticamente eso es todo. No se les olvide... Ir a su tienda más cercana. Esto es todo lo que estuve yo a encontrar. Bueno. Había otras cosas que pues... Eran cosas pequeñas. Y pues la verdad no me interesaron mucho. Solamente pues... Encontré esto. Y lo que más me... Me gustó. Pues es esta cobijita. Que está muy calientita. Y pues... Tiene esta etiqueta. Por si ustedes la encuentran allá. Pues agárrenla. Porque si no. Alguien más se la lleva. Muchas gracias. Espero y encuentre sus cosas. Vayan lo más pronto posible a sus tiendas. Ya que pues... Pues todo esto. Que está al 90% de descuento. Va... Va a volar. Esta... Se me olvidó decirles que también esta... Costaba $15.99. Y es así. Por acá les voy a mostrar mi recibo. Para que miren. Que... Todo está al 90% de descuento. Así ustedes van a su tienda. Ya está marcado. La verdad ya está marcado. Ya no es necesidad de pues... De preguntar. Ni nada de eso. Ya todo está marcado. Miren. Por aquí. Esto... Seis dólares. Siete con veinte. Ya que fueron... Nueve cosas de ochenta centavos. Las son las... Las servilletas. Tres dólares. Dos de uno cincuenta. Cuatro... Cuatro cuarenta. Dos y así. Todo un 90% de descuento, chicos. Bueno. Pues eso era todo. Me despido. No se les olvide. Por favor. Regalarme un like. Para que YouTube les siga notificando. No se olviden de suscribirse. Y compartir los videos. Gracias. Bye. Go run. 90% off.